Y hoy también día de fiesta en muchos puntos de Andalucía, en Málaga, la Virgen de la Victoria, patrona de la capital, recorre esta tarde las calles de la ciudad. La procesión ha partido desde la catedral y regresará a su basílica y real santuario. Pero esta mañana ya se ha realizado la tradicional ofrenda floral. Hoy es un día grande para los malagueños y los hemos acompañado en esta jornada festiva. Hoy es sin duda un día en el que la mujer malagueña se viste de gala, ¿verdad? De gala, totalmente. Para la Victoria, lo mejor. Todas las galas que tengamos, todo para la Victoria. ¿Cómo hay que venir a la ofrenda de la Virgen de la Victoria? Hombre, si quieres venir con tu mantilla blanca o clara, de color claro, y luego después con devoción, es día grande, tenemos que celebrarlo. Y qué manera más bonita, ¿no? La ofrenda floral. Y sobre todo que nuestras costumbres no se pierdan. Habrá cosas más bonitas que una mantilla que ennoblece a la mujer. Yo es que me encanta. Mariluz, flores y una mantilla para ver a la patrona, ¿no? Una mantilla con historia. Con mucha historia. Con mucha historia, sí. Efectivamente, tanto la peina como la mantilla que llevo pertenecieron a Imperio Argentina. ¿Cuánto tiempo puede tener esta mantilla? Más o menos de los años 40, 30, 40. ¡Viva la Virgen de la Victoria! ¡Viva! ¡Viva Málaga! ¡Viva! Sin duda un día grande en Málaga, donde lo hayan. Sí, claro, claro. El día de la patrona, un día importante. Y todavía falta la mitad. Reme, las tradiciones están aseguradas, ¿no? Con este legado. Yo creo que sí, que son sabias nuevas, que podemos estar tranquilos, porque además que le encanta. Para nosotros un orgullo venir a saludarla, un ratito estar con ella. Paco, ¿para qué van a servir estas flores? Estas flores las vamos a despétalar, y después a la salida de la Virgen de la Victoria, pues desde lo alto de la catedral, se las vamos a hacer despétalada. Mi hijo vive en calle de la Victoria. Tengo dos nietos mellizos, vitorianos, nacidos allí y está allí. ¿Te enteras? Y hoy viene a ver a su Virgen de la Victoria. Y ahora vengo a darle las gracias por todo ello, porque se lo merece. La Virgen de la Victoria, porque es muy grande para nosotros. ¿Qué se le dice a la Virgen? ¿Qué se le dice a la Virgen? Pues ole, ole y ole la Virgen de la Victoria, y todo el que le guste a la Virgen de la Victoria, ¡viva Málaga! Un momento muy importante, ¿no? Sí, mucho. Eso lo hacemos todos los años. Entonces venimos, entregamos, ofrecemos flores a la Virgen y bailamos malagueñas. Todas las que canten, bailamos nosotras. Me honra la Virgen con flores, pero también con canta y con baile. Claro, ahora bailamos, el coro canta, y nosotras bailamos todas ahí abajo. A la Virgen de la Victoria, todo, Málaga, Urca, ¿no lo ves? Y estos pocos, Calle Lario está o igual o peor, y nos estamos preparando para la tarde. Felicidades a la Virgen de la Victoria.